Buenas tardes, queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria, extraordinaria, perdón, les pido disculpas, del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve a informarse de cuórum. Hay cuórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sirve a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 15 de agosto de 2024, por favor. Sesión ordinaria número 30, acta número 35. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del cuórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del martes 13 de agosto de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permisos para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, mediante la cual presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, como iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo Nacional. El presidente, en nombre de la Junta Directiva, solicitó a la plenaria la urgencia reglamentaria para incluir el proyecto de ley en el orden del día. Sometido a consideración, resultó aprobado por mayoría. Luego de concluidos los puntos de la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para punto de información al diputado Fernando Bastidas. Finalizada la intervención sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales sin fines de lucro. El presidente solicitó de la secretaria la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes, acápites, dos disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final del antes mencionado proyecto de ley para la consideración de las diputadas y de los diputados. Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente declaró sancionada la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro y la remitió al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. La segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, presentó el proyecto de ley y el diputado Luis Eduardo Martínez ejerció el derecho de palabra. Finalizadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de ley en primera discusión, resultando aprobado por unanimidad. Tercero, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar los 20 años de la contundente victoria del comandante Hugo Chávez Frías en el referéndum del 15 de agosto de 2004. La diputada Iris Valera presentó el proyecto de acuerdo, sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Cuarto, culminación del primer periodo de sesiones 2024. El presidente ejerció el derecho de palabra en el cual destacó el rescate del poder legislativo luego de aprobar 81 leyes para la recuperación del estado del bienestar, la defensa de nuestra república, así como la renovación del poder público. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acta leído por el subsecretario, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual presenta por iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo Nacional el proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos de conformidad a lo consagrado en el artículo 204, número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 48, número 13 y 87 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, la solicitud de urgencia reglamentaria. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sírvanse a incluir el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por las diputadas María Gabriela Vega, Carolina García Carreño, Liliana González y el diputado Juan Carlos Sierra, mediante la cual presentan por iniciativa legislativa el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial para la Justicia de Paz Comunal, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, de conformidad a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, la solicitud de urgencia reglamentaria. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de otorgar urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día, sirvanse a manifestar o con la señal de costumbre. Quedan aprobados. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a abrir espacio para puntos de información, derechos de palabras de las diputadas y los diputados. Dejen el derecho de palabras de la diputada Blanca Ecaut. Buenas tardes, ciudadano presidente, vicepresidentes, vicepresidentas, ciudadanos, diputados y diputadas, todos los usuarios de los medios de comunicación y usuarias que nos ven. Este domingo 25 de agosto tendremos una nueva consulta popular nacional. En el marco de la democracia participativa, protagónica, democracia directa, democracia popular, democracia verdadera. Venezuela marca un hito. El 21 de abril tuvimos nuestra primera consulta popular nacional. Y en más de 4.505 circuitos comunales se escogieron siete proyectos. Estamos hablando de más de 30.000 proyectos que fueron elegidos de manera directa, por votación directa de parte de cada uno de los habitantes de nuestra tierra. Hombres y mujeres que votaron por las cosas fundamentales en su vida cotidiana. Y esa votación no solamente nos permitió escoger proyectos, sino que el propio pueblo organizado ejecute esos proyectos. Hoy vamos a la segunda convocatoria. El presidente Nicolás Maduro se la juega con el pueblo, confía en el pueblo y en la democracia verdadera. No en la democracia elitesca, burguesa, falsa, fraudulenta, sino en la de la verdad, en la de la vida. La que logramos que se convirtiera en victoriosa el 28 de julio. Esa es la democracia del pueblo, la que se ejerce todos los días, la que respeta el artículo 5 de nuestra constitución, que nos dice que el pueblo es soberano, que no se transfiere su voluntad ni su soberanía, que ésta se ejerce de manera directa a través de todos los mecanismos de ley. Uno de esos, esta consulta que el presidente ha asumido que debe ser permanente, porque en los momentos difíciles donde nuestro pueblo es víctima de la agresión, de la guerra imperialista, del bloqueo, los recursos se optimizan y se garantiza su eficacia decidiendo el pueblo sobre la ejecución de los mismos y garantizando que el pueblo sea el que supervise, el que controle, el que ejecute, el que desarrolle. Así que Venezuela sigue siendo un ejemplo para el mundo. Este 25 de agosto, igual que el 21 de abril, demostramos que sí se puede construir democracia verdadera y que nosotros seguiremos siendo ejemplo de dignidad, de soberanía y de democracia plena. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la democracia participativa y protagónica! Muchas gracias. Déjame el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega. Sí, buenas tardes, presidente. Saludar a la Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela y el mundo que siempre ha estado atento a la situación de nuestro país. Presidente, me corresponde en este punto de información dar los avances de la consulta pública de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. Consulta pública que fue iniciada el día 14 de agosto desde el Hemiciclo Portocolar de esta Honorable Asamblea Nacional y con un despliegue a los 23 estados del país más distrito capital. En esa consulta pública ya han participado más de 10.153 personas, entre personas e instituciones. 23 estados del país más distrito capital, más de 150 municipios tocados por la consulta, 142 actividades se han hecho con respecto a la consulta. Hemos participado los diputados y diputadas en 81 programas de radio. Importante destacar que el pueblo de Venezuela definitivamente, presidente, se ha empoderado de la ley. Un pueblo amante de la paz, de la libertad, de la democracia. Un pueblo que desecha la violencia. Un pueblo que no quiere la muerte. Que la vivió muy de cerca, 29, 30 y 31 de julio, después de las elecciones presidenciales, donde reelegimos a nuestro presidente nuevamente, Nicolás Maduro Moros. Allí recrudeció la violencia. El pueblo venezolano vivió de frente ese odio, ese fascismo y todas esas expresiones de discriminación, de desigualdad. Y bueno, en base a esto ha habido un empoderamiento total del pueblo sobre la ley. El pueblo ha hecho muchísimas propuestas. O sea, tenemos más de 793 propuestas al día de hoy sistematizadas. Un proyecto que goza con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano, amante de la paz y del desarrollo de nuestra patria. Un sentimiento común ha sido la incorporación en el tema educativo y la prevención con respecto al fascismo y al neofascismo. Incorporación de los derechos a las víctimas de la violencia. Bueno, infinidad de propuestas, presidente. Creo que una de las más importantes ha sido incluir dentro de las nuevas formas de fascismo los términos tecnofeudalismo, que lo hablábamos en la sesión pasada. El tecnofascismo, el ciberfascismo y el fascismo digital. Tenemos que hacer de verdad una parte allí en el tema, en los artículos que tocan, el tema de las redes sociales. Tenemos que influir bastante en eso y tomar todas las propuestas, porque definitivamente nuestra psiquis nos la tocaron. Pero el pueblo de Venezuela es un pueblo valiente, es un pueblo consciente y que solo en Revolución Bolivariana vamos a vivir en paz. Presidente, también desde este foro parlamentario le queremos dar un total respaldo a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moro cuando declara que la revolución bolivariana es antifascista, con respecto al carácter antifascista de la revolución. Definitivamente, nos dice el presidente, el fascismo ha fracasado en Venezuela. Lo pudimos palpar ya casi un mes de las elecciones presidenciales. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una conciencia donde nos mueva el amor, donde nos mueva la solidaridad, donde nos mueva la protección social y la seguridad jurídica de nuestro pueblo. Debemos desechar el odio, la mentira, la manipulación. El pueblo de Venezuela, se lo digo desde aquí al mundo entero, para que no se equivoquen, seguimos apostando a la democracia, a la paz, a la libertad, para consolidar el modelo socialista, para cumplirle a nuestro presidente comandante Hugo Chávez, donde nos decía que nos tenía que mover el amor por nuestro pueblo para seguir avanzando en la Venezuela bolita, en la Venezuela del siglo XXI. Y bueno, para cerrar mi derecho de palabra, también desde este foro queremos darle el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro con respecto a la realización del Congreso de la Venezuela toda. El presidente nos llama a un gran consenso nacional en el mes de octubre, donde en esta Venezuela cabemos todos y todos, cabemos con cualquier color político, en medio de la diversidad. Así que desde aquí le damos al presidente ese respaldo, porque en ese Congreso de la Venezuela toda, vamos a delinear y a definir las políticas públicas que regirán nuestro país del año 2025 a 2031 y mucho más allá, en el marco de las siete transformaciones, donde nos indica las transformaciones en materia económica, de independencia plena, de paz, transformaciones en el ámbito social, político, ecológico, geopolítico, a los fines de entrar en una nueva etapa hacia una sociedad más justa, humana y socialista. Y para cerrar, queridos compañeros, pueblo de Venezuela, desde aquí las mujeres venezolanas aguerridas, revolucionarias, le damos el descanso eterno. Y hay un dicho muy certero que dice, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Desde aquí, un honor a esas mujeres que perdieron la vida por el fascismo, por el odio, por la muerte. ¡Que viva Cirila! ¡Que viva María Uribe! ¡Que vivan las mujeres guerreras! ¡Paz y gloria para nuestras mujeres! Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes. Muchas gracias, diputada. Nadie más, no tenemos derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, sirve de hacer lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, proyecto de acuerdo en respaldo a la sentencia definitivamente firme dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica los resultados del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclamó como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros. De acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto de la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de la propuesta del orden del día presentada, sirvanse manifestarlo con la sede de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en respaldo a la sentencia definitivamente firme dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica los resultados del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclamó como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros. De acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Agradezco la atención de mis colegas honorables diputadas y honorables diputados en la presentación de este proyecto de acuerdo que podemos organizarlo en un hecho de trascendental importancia que ha ocurrido el día de hoy, como fue una nueva prueba en el funcionamiento de las instituciones, de los poderes públicos en la República Bolivariana de Venezuela. Que bajo los principios del contrapeso, que es el mecanismo fundamental de control de los poderes públicos en una democracia. Los cinco poderes públicos tienen una relación necesaria de contrapeso, de colaboración y de concomitancia entre ellos. El poder legislativo con sus mecanismos controlores de realización de legislación, de leyes. El poder ejecutivo en su función de dirección del Estado. El poder moral republicano. El poder judicial como instancia última al cual recurre cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, cualquier institución que necesite que se siente alguna jurisdicción y se haga, valga la redundancia, justicia sobre algún caso. Y el poder quinto, emanado directamente de la palabra del libertador Simón Bolívar, el poder electoral en Venezuela. Y lo que ha ocurrido el día de hoy ha sido un acto de sabiduría, un acto de defensa y mantenimiento de la paz de la República. Y un acto de independencia de los poderes públicos en Venezuela e independencia de toda la patria venezolana frente a cualquier agresión que venga del extranjero. Me refiero, por supuesto, a la sentencia que ha sido emanada el día de hoy por el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Y es de tal importancia que yo quisiera solicitar su paciencia para analizar los elementos contenidos en esta sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y perdónenme un poco la grosería, pero puesto que una energúmena delirante publicó el día de hoy Tribunal Supremo de Justicia, échale bolas. Resulta que el Tribunal Supremo de Justicia le echó bolas, pero sobre todo le echó ovarios. Principalmente le echó ovarios, porque dos de las tres magistradas, la Presidenta de la Sala y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que leyó de manera magistral el contenido de la sentencia, es la magistrada Carislea Beatriz Rodríguez. Señora Energúmena, le echó ovarios principalmente, porque en Venezuela la mujer es igual al hombre. En Venezuela la mujer, si pudiera decirse, tiene una actuación destacadísima en el mantenimiento del control del Estado y en el mantenimiento de la soberanía y la paz de la República. Y quiero analizarlo porque me parece fundamental que el pueblo de Venezuela conozca lo que significa la sapiencia jurídica derramada en esta sentencia que sienta bases de jurisdicción para situaciones similares en el futuro. La primera de ellas es que quien recurre al Tribunal Supremo de Justicia en aras del mantenimiento de la paz de la República, en plena amenaza fascista contra toda nuestra población, porque fueron a las casas de las mujeres y hombres chavistas, asesinaron personas a mansalve y con la mayor crueldad, persiguieron simplemente transeúntes en una plaza, en una calle, en una acera, derrumbaron estatuas de símbolos fundamentales en la religión, en la política y en la sociedad venezolana. En plena amenaza fascista, el presidente constitucional y electo el 28 de julio del 2024 acude a la sala electoral para que la sala electoral dirima una controversia y defienda la paz y la soberanía de la República. Lo primero que dice esta sentencia es que, por supuesto, declara la competencia de la sala electoral, artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo no soy abogado, pero sé leer. En cambio, hay una cantidad de abogados, jurisconsultos de la Universidad Católica, con posgrados en Virginia, en Harvard, en Marte, en La Luna, en Ganímedes, que no saben leer. Que habría que explicarles el artículo 297 con muñequito, con pajarito y con pelóticas, porque leer pareciera que no saben. Ahí está claramente establecida cuál es el contencioso. Estoy aquí y no me gusta lo que me sentenciaron aquí y voy arriba al contencioso. Pero fíjense que este tribunal que analiza los casos que ya se han presentado acerca de la jurisdicción que tiene la sala electoral venezolana, la sala electoral del Tribunal Supremo, abunda aún más y estudia allende nuestras fronteras y se va al derecho comparado, que me dicen los abogados, que es estudiar cómo funcionan las instituciones y las leyes en otros países para adecuar alguna decisión o alguna posición en nuestra propia ley. Pues resulta que en los Estados Unidos mexicanos, la oposición venezolana, con características muy similares a la de este sector extremista de derecha que hay en Venezuela, acudió al Tribunal Supremo de Justicia. Y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto es la sentencia, dice que la sala superior de ese tribunal en México emitió dictamen relativo a los resultados de la elección presidencial del 14 de agosto de 2024, que eligió a Claudia Chainbaum como presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. Y esa es una característica del extremismo de la derecha. Ellos solamente reconocen elecciones cuando ganan, y cuando pierden, arrebatan, y cuando pierden, queman, y cuando pierden, asesinan. México, después abunda más la sentencia. Brasil, elecciones del 30 de octubre de 2022 en la República Federativa de Brasil, donde resultó electo el ciudadano Luis Lula da Silva como presidente del Brasil. Pues impugnaron esa elección. Y el Tribunal Superior Electoral, hay un Tribunal Superior para Asuntos Electorales en Brasil, decidió a favor de la elección de Luis Lula da Silva, y eso generó hasta un intento de golpe de Estado como aquí en Venezuela, de manera casi idéntica, el fascismo, el extremismo, buscando la manera de subvertir la paz y el orden constitucional. Voy más allá. No yo, la sentencia. Año 2000, Estados Unidos de América, los candidatos Al Gore por el Partido Demócrata y George W. Bush por el Partido Republicano. Esa sentencia fue tan controvertida que un tribunal del Estado de Florida decidió un reconteo de votos. Y cuando el ciudadano Al Gore se estaba acercando a un resultado que le iba a resultar favorecedor versus el que fue proclamado George W. Bush, viene el tribunal, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América y dice, deténgase el reconteo, proclámese a George Bush presidente de los Estados Unidos de América. ¿Escuchaste a Brian Nichols? Te lo repito. Año 2000, en tu país, la Corte Suprema de Justicia dijo, no, dejen de contar, a este señor Al Gore, denle el Nobel de la Paz, pónganlo a estudiar el cambio climático, pero la presidencia es de George W. Bush. ¿Quién era el presidente en ese momento de los Estados Unidos de América? El papá de George W. Bush, George Bush, padre, para que no sean tan hipócritas de estarse metiendo en los asuntos de otros países cuando el sistema electoral de su país apesta, porque eso pasa con el sistema electoral de los Estados Unidos. No sirve para nada, no son elecciones democráticas en lo absoluto, no se elige de primer grado al presidente de la República y además no hay absolutamente ninguna auditoría, ninguna verificación. Usted vota en Chicago, de donde es oriundo uno de los expresidentes de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Usted pone un voto en la máquina y ese voto se va para el éter. No sale un certificado del voto, no sale ninguna auditoría y después no se audita. Este sacó tanto y este sacó tanto. ¿Quién lo dice? Yo, la autoridad electoral del Estado de Illinois. Para que vengan a hablar de Venezuela. Que si tiene 32 auditorías del acto de votación, que ahorita no lo dice nadie, todas las auditorías del acto de votación del 24 de julio, del 28 de julio de 2024, todas fueron realizadas y en todas participaron todos los partidos políticos inscritos en la elección. Así que, entonces, qué importante que dice, no es solamente en Venezuela, donde está la jurisdicción superior de la sala electoral, también en Brasil, escuchó, señor Celso Amorín, en México, en Estados Unidos de América y en el mundo entero. Hay una jurisdicción de alzada. Segundo, y esto es muy importante, el Consejo Nacional Electoral acude, puesto que he citado, acude al Tribunal Supremo de Justicia y allí entrega todo el material electoral cibernético, digital y físico a los efectos de que el contencioso electoral pudiera definir, digamos, y resolver la controversia establecida. Fueron allá los rectores principales y suplentes incorporados y consignaron ante el Tribunal Supremo de Justicia el material electoral. Por ahí sale uno que se le da que sabe mucho de elecciones y en su vida ha contado ni una elección de reina de carnaval en un colegio de esas elecciones que se ponen en una pizarra a los palitos y van contando, ni a eso y se le da de experto electoral y le entrevista la doble vez Semana de Colombia ABC HBC no sé qué CC CNN todos los entrevistas no, yo soy experto en lo que es el rolo de vago porque hace rato que no trabaja y dice no bueno cómo es que el Tribunal como es que el CNE fue al Tribunal Supremo de Justicia y consignó el material y no llevó ni una caja hay que ser bruto hermano yo no soy abogado soy psiquiatra pero sé que el Tribunal Supremo de Justicia dice bueno entonces consigname material electoral esta es la dirección donde está el material electoral es como cuando usted investiga un homicidio para poner un ejemplo extremo vas a llevar muertos vas a llevar la casa vas a llevar el lugar del crimen bruto el CNE dijo aquí están los elementos cibernéticos y están a disposición porque por la ley de procesos electorales quien resguarda el material electoral es el Consejo Nacional Electoral a disposición todas las actas debidamente recabadas por el Plan República a nivel nacional y eso fue lo que hizo y vamos no me quiero adelantar el Tribunal Supremo de Justicia luego viene y dicen 38 partidos postularon candidatos presidenciales 38 de esos 38 partidos solo 33 consignaron el material electoral requerido no voy a hacer la lista de los partidos que consignaron el material pero si voy a decirles quien no consignó ni un papelito ni una servilleta ni una boleta electoral al estilo Colombia porque ustedes saben que en Colombia se les agotan las boletas electorales y las hacen a mano las hacen a mano elecciones nacionales municipales de diputados y diputadas resulta que acudieron al Tribunal los ciudadanos Manuel Rosales representante de Un Nuevo Tiempo José Luis Cartaya representante de la Mesa de Unidad Democrática y José Simón Calzadilla representante del Movimiento por Venezuela todos miembros de la llamada Alianza Plataforma Unitaria por la Unidad Pupú y postulante del excandidato Edmundo González y Urrutia que en un acto de ya consuetudinaria cobardía no asistió al Tribunal Supremo de Justicia y al no asistir a una convocatoria que hace el máximo Tribunal de la República incurren desacatos anótenlo por allí porque después vamos a hablar de ese desacato y entonces ¿qué dijeron Rosales Cartaya y Calzadilla? Negritas no consignaron material electoral alguno me provoca preguntar es lo que ellos preguntan con todos sus influencers comprados ya lo demostramos también vieron ese poco de influencers que han salido por allí que no son otra cosa que unos asalariados que no son otra cosa que unos mercaderes que unos mercenarios me provoca decirle ¿dónde están las actas? los otros partidos consignaron todo lo que tenían el CNE consignó lo que tenía ¿dónde están las actas Rosales? ¿dónde están las actas Calzadilla? ¿dónde están las actas Cartaya? ¿dónde están las actas González Urrutia? ¿dónde están las actas energúmena delirante María Corina Machado? ¿dónde están manifestaron negritas y comillas que no tienen actas de escrutinio ante el Tribunal Supremo de Justicia? Estos señores dijeron no, yo no tengo ningún acta que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas ni listados de testigos llegando incluso a sostener negritas comillas que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de las copias de las actas de escrutinio que corresponden a sus partidos políticos antes de que me desmientas Rosales Calzadilla Cartaya González Urrutia estará ahorita debajo de alguna cama escondido en la sentencia dice como consta en audio video y actas de sus comparecencias que ustedes firmaron está el acta donde dice que no tenían ni una servilleta picada por la mitad firmada por Rosales Calzadilla y Cartaya pero también hay un video de Rosales de Calzadilla y de Cartaya diciendo que no tenían ni una servilleta Chazán ni un papelito ahora somos nosotros los que tenemos que preguntar donde están las actas porque no las consignaron ante el Tribunal Supremo de Justicia porque si yo digo algo lo que sea aquí tengo la prueba no unos pedazos de papeles sucios publicados forjados en una nube de Amazon Prime y aquí está una plena prueba ustedes creen que Rosales zorro viejo como es se va a atrever a llevar unos papeles falsos al Tribunal Supremo de Justicia Rosales tiene muchísimos defectos pero el de pendejo no tiene ustedes creen que Calzadilla y el otro Cartaya que andaba todo perdido pobrecito así diciendo Dios mío para que me metieron en esto se van a atrever a llevar y esa es la razón por la que no llevaron las actas porque ellos fueron al Tribunal y porque no llevaron las actas más aún con el material electoral que presentaron los partidos que debidamente acudieron y los candidatos que debidamente acudieron porque por cierto hay otro por ahí un bocón vociferante comprado tenemos la prueba de quién cuándo y cómo le han dado plata incluido el apartamento donde él vive en este momento el señor Enrique Márquez que diga de quién es el apartamento donde usted vive en este momento Enrique Márquez dilo dilo porque yo sé de quién es tuyo no es tuyo no es que lo diga él porque como es el que vive ahí yo no vivo ahí que lo diga él que diga de quién es quién se lo dio bien ese señor Márquez tampoco presentó material electoral aduciendo que no tenía testigos acreditados y cómo se pone a vociferar no será que viene recibiendo platicas de hace rato y ahora otra vez pero con el material debidamente existente y fundamentalmente ley orgánica de procesos electorales el resguardo del material electoral a quién le corresponde al consejo nacional electoral auxiliado por el plan república porque dice así expresamente la ley de procesos electorales para que de algún modo se evite lo que esta gente hizo el fraude brutal que hicieron con esas no voy a llamar las actas con esos papeles forjados es decir lo único que tiene valor es uno el voto electrónico y dos las auditorías que se hacen al voto electrónico y tres a los efectos jurisdiccionales y de una determinada impugnación etcétera el consejo nacional electoral y el material electoral cibernético y físico que tiene el consejo nacional electoral y esa es la razón principal por la que atacaron brutalmente el sistema electoral venezolano el día 24 de julio hago otra pregunta otra verdad de perogrullo quien que está ganando una elección como ellos dicen ataca el sistema electoral para retardar el contagio de los votos si nosotros más bien estábamos desesperados porque el consejo nacional electoral emitiera el primer boletín con todas las dificultades que se presentaron no no era un acto electoral repetimos era un golpe de estado y lo que ellos a lo que ellos aspiraban es que el ataque fuera tan brutal que no permitiera ni siquiera emitir el primer boletín para poder ellos colar la barbarie de las actas forjadas esas no contaban con que el consejo nacional electoral tiene fuerza técnica y decisión y disposición de trabajo y logró recuperar los escrutinos suficientes para dar el primer boletín pero miren el cuarto punto de la sentencia habla del peritaje y los medios de comunicación internacionales no dicen ni una palabra sobre el peritaje nada cero y eso que hubo imágenes 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 de los tres magistrados de la sala electoral expertos nacionales e internacionales y me atrevo a decir no existe en la república bolivariana de venezuela no existe un científico o uno científico con el nivel académico superior a estos técnicos de que solicitó la sala electoral del consejo nacional electoral no existe podrán haber pares pero por arriba no hay expertos en estadística expertos en ciencias actuariales expertos en matemáticas expertos en computación y expertos en elecciones los expertos este que se la da que sabe mucho de elecciones y en su vida ha contado un voto internacionales que vinieron acumulan entre los cinco que vinieron centenas de elecciones donde han participado o como autoridades electorales o como observadores electorales que arrojó el peritaje con base en los resultados obtenidos textual del peritaje incluido en la sentencia podemos concluir que los boletines emitidos por el consejo nacional electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral las 30.026 máquinas de votación los 30.026 resultados electorales fueron analizados por estos expertos y asimismo las actas emitidas por esas 30.026 máquinas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización y entonces quinto de la sentencia de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales certifica de manera inobjetable el material electoral peritado y convalida categóricamente los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 donde resulta electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025 2031 así se decide señala la sentencia del Tribunal Supremo de la Justicia se exhorta al Consejo Nacional Electoral a que publique los resultados como se publican siempre en la Gaceta Electoral es lo que dice la ley la ley orgánica de procesos electorales de la República Bolivariana de Venezuela reza que los resultados electorales serán publicados en la Gaceta Electoral que existe así como hay una Gaceta Oficial hay una Gaceta Electoral que publica los resultados oficiales no los resultados obtenidos por una farsa de papeles sucios y una mentira es el Consejo Nacional Electoral General Séptimo señor González Urrutia se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República Ciudadano Tare William Sapp a comprar Pargata que lo que viene es Oropo a los fines de que sea incorporada en investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelante esta institución todos los delitos que se puedan haber presentado relacionados con el ataque cibernético relacionados con la publicación de esta página de marra donde ya se comprueba lo que los médicos llamamos el patrón de oro patrón de oro es cuando algo es una prueba diagnóstica para una determinada condición para una determinada enfermedad y tú dices ese es el patrón de oro si tiene menos de 11 gramos de hemoglobina tiene una anemia ese es el patrón de oro el patrón de oro del fraude que intentaron perpetrar y que fue detenido por el Estado venezolano es que lo único que ellos hicieron fue publicar unos resultados en una página web y jamás ni nunca llevaron al Consejo Nacional Electoral ni al Tribunal Supremo de Justicia las supuestas actas de votación ¿dónde están las actas? ¿dónde están? tan fácil que era mira aquí están tribunal aquí las tengo no lo publicaron en resultados presidenciales venezolad2024.com y por eso atacaron el sistema electoral así como el fiscal también debe estudiar el ataque cibernético contra el sistema electoral las conductas antijurídica los delitos comunes contra personas las agresiones los asesinatos los delitos electorales y los delitos constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico una última cosa artículo 162 de la ley orgánica de procesos electorales podrá ser impugnado por ante el consejo nacional electoral a través del recurso jerárquico previsto en este capítulo las candidatas o candidatos que estén en cursos en causales de ineligibilidad en cualquier tiempo salvo las condiciones de ineligibilidad susceptibles de ser convalidadas jurisdicción electoral artículo 160 la jurisdicción electoral ejerce el consejo nacional electoral y la sala electoral del tribunal supremo de justicia artículo 165 recurso jerárquico es la impugnación que los abogados siempre ponen esos nombres que son para darles miedito a la gente que va a meter algún recurso eso se llama recurso jerárquico impugna ¿qué es un recurso jerárquico? yo no estoy de acuerdo con algo y voy al sitio correspondiente y meto un papel diciendo no estoy de acuerdo con esto por esto por esto por esto y por esto el artículo 165 dice que estos fariseos que estos farsantes tenían 20 días el recurso jerárquico se interpondrá ante el consejo nacional electoral dentro de los 20 días hábiles siguientes a la realización o emisión del acto o su publicación es decir desde el 28 de julio 29 30 31 el 17 de agosto venció ese lapso y no metieron ni un papel ellos que son tan abogados y tan jurisconsultos y tan estudiosos y que han escrito libros de derechos no sabían que tenían un recurso que tenían 20 días para ir al consejo nacional electoral y no fueron y después tenían un mes para ir al tribunal supremo de justicia y el candidato ni se presentó excandidato ni se presentó esa es la prueba de lo que realmente intentaban hacer y de lo que hicieron otra vez nos deben 25 muertos otra vez mujeres y hombres del pueblo fueron asesinados impune salvajemente impune no van a quedar otra vez intentaron sembrar el terror y claro otra vez le salió mal la cuenta yo comencé hablando de las funciones de contrapeso y concomitancia entre los poderes públicos nosotros tenemos una responsabilidad la ley de partidos políticos de Venezuela data de 1964 creo de 1964 es la ley de partidos políticos por cierto en las elecciones de 1968 creo el señor Marcos Pérez Jiménez resultó del senador con más votos obtenidos para la senaduría de Caracas y después de haber sido electo se le anuló la elección y lo metieron preso la democracia maravillosa de la quinta república de la cuarta república los demócratas que todos estudiaron en la católica y en la universidad central y se pasaban el derecho por donde les daba la gana nosotros a pesar de que esa ley en efecto tuvo una reforma importante en el año 2010 nosotros no podemos seguir trabajando con una ley de partidos políticos que haya sido escrita por estos fariseos por estos madulates porque además cada vez incurren en hechos más graves esta asamblea nacional tiene que hacer de manera perentoria para las elecciones que vengan en el futuro en este país una ley de partidos políticos donde claramente se prohíba que una persona de este país convoque a golpes de estado convoque invasiones por países extranjeros convoque al asesinato por razones políticas al menos en Venezuela yo no sé si en Francia o en Alemania no sé si en Argentina o en Brasil al menos en Venezuela un fascista no puede ser candidato una fascista no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular y no puede ser que exista un partido político que por una parte va y se inscribe en las prerrogativas que le proporciona el estado para la participación política y va al CNE inscribe su partido recoge sus firmas etcétera pero por otra parte está organizando comanditos de la violencia y de la muerte y por otra parte está convocando y asesinan a dos mujeres venezolanas impune salvajemente en sus viviendas o asesinan personas solamente por su aspecto chavista no no si quieren por nosotros no hay problema váyanse para el monte el frente guerrillero ultraderecha tal el frente guerrillero ultraderecha cual y nosotros recurriremos a los mecanismos que el estado tiene para barrerlos el frente paramilitar tal en San Cristóbal el frente tal y nosotros actuaremos como dice la constitución y las leyes de la república pero si quieren entrar dentro de lo que ustedes siempre llaman y se llenan la bocota hablando en foros en Estados Unidos el juego democrático si quieren entrar dentro del juego democrático lo primero que tienen que hacer es acatar esta sentencia y quien no acate esta sentencia está fuera del juego democrático y quien no acate esta sentencia entra en desacato y quien no acate esa sentencia después no venga a estar inscribiendo planchas para diputados y diputadas después no venga a estar inscribiendo candidaturas para gobernaciones y alcaldías porque esa nueva ley de partidos políticos no lo va a permitir así que un maestro mío decía los psiquiatras no damos consejos pero como ya yo no ejerzo la psiquiatría me permito darles un consejo vayan acatando esto es de obligatorio cumplimiento es inequívoca y todas y todos tenemos que acatarla todas y todos como hizo Algor que se fue a estudiar cambio climático y le dieron su premio Nobel y más nunca abrió la boca es obligatorio señores gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país se lo estamos diciendo con tiempo señores alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país con tiempo les advertimos y les señalamos no les advertimos les aconsejamos que esto es de obligatorio cumplimiento porque cuando luego de aprobar esa ley de partidos políticos y de participación política quede claro que si usted una vez en su vida convoca a que tropas mercenarias extranjeras hoy en el sagrado territorio de Venezuela vayan buscándose otro oficio porque el de político no lo van a tener para que quede claro que ya está bueno y a quien preguntó y conminó al tribunal supremo de justicia para que le echa la bola le respondemos con la frase de Hugo Chávez y una pequeña modificación bastante o varios hay allí en la sala electoral del tribunal supremo de la república bolivariana de Venezuela rindo honor y homenaje a las dos magistradas y al magistrado de la sala electoral de la república bolivariana de Venezuela en el tribunal supremo de justicia que hoy hicieron justicia que hoy hicieron valer la verdad y que hoy hicieron valer la fortaleza la valentía y la soberanía de este país de sus instituciones nunca más que utilicen las instituciones para el salvajismo para la muerte para la destrucción instituciones para construir nunca más permitiremos que sean electos diputados y diputadas que hagan lo que hicieron cuando obtuvieron la asamblea nacional en el 2015 bastante o varios hay allí señor en ergumen y cojones hablando del magistrado hombre gracias señor secretaria sirve a hacer lectura un acuerdo yo me ausento unos minutos junto con el vicepresidente Pedro Infante a recibir la multitudinaria marcha que vino a apoyar la discusión de la ley contra el fascismo sigue América y ya volvemos acuerdo en respaldo a la sentencia definitivamente firme dictada por la sala electoral del tribunal supremo de justicia que ratifica los resultados del 28 de julio anunciados por el consejo nacional electoral que proclamó como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros considerando que el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros acudió el 31 de julio de 2024 ante el tribunal supremo de justicia e interpuso ante la sala electoral un recurso contencioso electoral con base a lo consagrado en el artículo 297 de la constitución y en atención de sus competencias se abocara a la verificación de todo lo relacionado con el proceso electoral presidencial del 28 de julio de 2024 así como los resultados emanados del consejo nacional electoral que el pasado 5 de agosto de 2024 el consejo nacional electoral entregó al tribunal supremo de justicia luego de la solicitud hecha por este órgano rector en materia judicial las actas totales de escrutinio acta de totalización definitiva acta de adjudicación acta de proclamación y pruebas fehacientes del ataque cibernético contra el sistema electoral venezolano durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 que la sala electoral del tribunal supremo de justicia el día de hoy jueves 22 de agosto de 2024 en la ciudad de caracas venezuela emitió la sentencia definitivamente firme que certificó de forma inobjetable el material electoral proyectado por el consejo nacional electoral constatando que los boletines emitidos respecto a las elecciones están legítimamente respaldados por las actas de escrutinio arrojadas por cada máquina de votación desplegada en el proceso electoral del 28 de julio de 2024 revalidando de esta manera la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros para el periodo constitucional 2025 2031 acuerda primero respaldar la decisión emanada por el tribunal supremo de justicia mediante sentencia definitivamente firme que asegura la congruencia entre los resultados emitidos por el consejo nacional electoral y los informes de las máquinas electorales otorgando legitimidad al proceso electoral del día 28 de julio de 2024 y ratificando el triunfo popular de Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025 2031 segundo instar a los órganos competentes del Estado venezolano para determinar responsabilidades ante presuntos delitos de usurpación de funciones delitos informáticos asociación para delinquir incitación al odio entre otros destinados a provocar desestabilización por parte de sectores de la extrema derecha venezolana quienes pretenden ultrajar la decisión soberana del pueblo venezolano y promover un golpe de Estado contra el legítimo gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 22 días del mes de agosto de 2024 años 214 de la independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana es todo ciudadana vicepresidenta muchas gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en respaldo a la sentencia definitivamente firme dictada por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica los resultados del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclamó como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se declara aprobado el acuerdo y se remite a secretaría para su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela segundo punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional es todo ciudadana vicepresidenta muchas gracias secretaria dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Bielma Mora solicita la tribuna de oradores y se le concede honorable segunda vicepresidenta américa américa eres dávila secretaria y subsecretaria subsecretario de la asamblea nacional distinguidos diputados y diputadas y pueblo soberano de venezuela hemos recibido de la doctora delci rodríguez gómez el proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales este proyecto cumple con los extremos de ley contemplado en la constitución y leyes en materia tributaria el estado maneja tres elementos importantes en el tema de los tributos lo que es la política tributaria la post estat tributaria y el poder tributario ejerciéndolo de la siguiente manera con los impuestos directos e indirectos con las tasas y contribuciones especiales el gobierno ha querido revisar este documento y entre una ley estructurada en dos capítulos de atribuciones generales y simplificación de los procesos y sus medidas y dos disposiciones finales aspecto relevante de esta ley simplificar los procesos de declaración y pago de las contribuciones especiales previstas en diferentes leyes de la república segundo permitir al tesoro nacional recibir de manera directa los recursos provenientes de esos aportes conforme al principio de la unidad del tesoro y tercero se delega en el señal como ente competente para la recaudación fiscalización verificación y potestad sanzonatoria en cumplimiento de los deberes formales y materiales de los contribuyentes especiales todo esto por supuesto de acuerdo al código orgánico tributario finalidad promover el desarrollo armónico de la economía y la producción nacional favorecer la optimización y la eficiencia de los procesos tributarios y reducir la evasión e ilusión fiscal y generar la certeza y seguridad jurídica que han pedido los contribuyentes industriales comerciantes y empresarios en los procedimientos tributarios aplicables a las contribuciones especiales de acuerdo al orden jurídico nacional y facilitar a estos contribuyentes la mejor manera de pagar a un solo ente el principio de la unidad de tesoro está contemplado en la ley orgánica de administración financiera del sector público artículo número 11 y al pico número 34 del principio de la constitución es atribución y obligación del presidente de la república de acuerdo al artículo 136 numeral 11 de administración de la hacienda pública nacional la conformidad de los atributos en respuesta a la asignación y mejora de los recursos cuáles son las contribuciones especiales son el fondo nacional de deporte el fondo nacional de ciencia tecnología e innovación el fondo nacional antidroga el fondo nacional de turismo y el fondo negro primero y otros que establezca la ley la ley establece en sus 11 artículos el objeto de la transparencia perfeccionamiento y simplificación de todos los trámites administrativos es todo señora vicepresidenta entrego a usted el documento enviado por la vicepresidenta del CID Rodríguez Gómez gracias querido diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos micrófono para el diputado sí colega vicepresidenta paisana margariteña primero nosotros queremos hacer algunas observaciones no hemos podido acceder al texto de la ley de conformidad con lo previsto en el artículo 208 constitucional es indispensable que tengamos el articulado para poder ser aprobado en primera discusión igualmente el reglamento interior de debates también exige que para ser aprobado en primera discusión si bien no se da una discusión artículo por artículo debe estar el articulado completo apenas pudimos acceder vía secretaría a la exposición de motivos y no tenemos el contenido del texto de la ley por eso no lo podemos votar gracias diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Jesús Parías gracias querida camarada vicepresidenta bueno quiero aclarar que este debate gira en torno a una ley muy importante en la coyuntura actual hemos nosotros logrado consolidar la paz y esto nos permitirá desplegar al máximo a las fuerzas productivas y de esta ley en su primera discusión quiero recordar a los diputados de la oposición estamos abordando la exposición de motivos con esa exposición de motivos pudiéramos dar perfectamente el debate en función a algunos postulados a algunos planteamientos que ha presentado el diputado Bielma Mora pero en todo caso yo quisiera expresar lo siguiente en un proceso de recuperación económica en un proceso en el cual el bloqueo económico ha tenido un impacto terrible demoledor sobre la economía esta ha venido recuperándose esa recuperación ha traído consigo un conjunto de beneficios muy importantes para nuestro pueblo y una de las tareas fundamentales es consolidar las finanzas públicas de nuestro país y con el fortalecimiento de las finanzas públicas no solamente podemos elevar la eficiencia en la inversión social y en la inversión productiva referida al sector público sino que también estaremos nosotros en capacidad de atender aún en un entorno internacional siempre complejo y caracterizado también por múltiples agresiones sobre todo en el campo económico y centrado en el tema petrolero nosotros podríamos también fortalecer ese brazo fundamental del desarrollo nacional y en la transición a una economía post petrolera este paso puede servir de base para ir consolidando fuentes de ingresos alternativas al petróleo y en medio de una gran transformación económica como la que plantea el presidente Nicolás Maduro ir a una estructura tributaria que se fundamente en el principio de la progresividad es decir que los que tienen más aporten más esto es parte de todo ese esfuerzo fundamental que se viene haciendo y lo estamos dando este esfuerzo en esta coyuntura en la cual la economía se recupera a pesar del bloqueo y las instituciones tienen que asumir el esfuerzo para elevar al máximo la eficiencia y esta asamblea nacional por supuesto como siempre va a respaldar a la gestión pública del gobierno bolivariano que tiene un enorme compromiso social con nuestro pueblo pero para eso tiene que generar los ingresos y sobre todo disponer de esos ingresos de manera organizada y ordenada en función de la mayor eficiencia en su inversión social eso es lo que quería agregar a ello muchas gracias querida camarada gracias querido diputado no hay nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales y se remite a la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadana vicepresidenta gracias querida secretaria dejo en el derecho de palabra para la presentación de este proyecto de ley al diputado Juan Carlos Sierra solicita la tribuna de oradores y se le concede adelante diputado bien buenas tardes colegas diputados diputadas pueblo de venezuela tengo el privilegio esta tarde de presentar ante el país y ante este parlamento una ley que es fundamental en medio del contexto de asedio internacional y nacional que vive la patria que vive la república muy bien hemos escuchado la intervención del presidente Jorge Rodríguez que tiene que ver entre otras cosas con la necesidad hoy más que nunca de profundizar los cimientos de la patria de la república y de la democracia la democracia verdadera como ya muy bien hacía mención nuestra querida compañera Blanquecao desde este momento nosotros en comisión especial constituida así por la comisión de interior de esta asamblea y la comisión permanente para el desarrollo de la comuna hemos venido trabajando una ley que repito es fundamental de cara a las aspiraciones democráticas de este país me refiero en ese sentido a la ley especial de la jurisdicción de justicia de paz comunal que fue promulgada en el año 2012 y que a partir de ese momento ha generado resultados importantísimos en términos de la aplicación de la justicia en este país pero que como otras leyes del poder popular ameritan también ser revisadas para justamente hacer más efectiva y eficiente su aplicación y su viabilidad estamos hablando en ese sentido compañeros diputados pueblo de Venezuela una ley que cuyo objeto tiene que ver precisamente con procurar nuevas formas y nuevos mecanismos para la convivencia sana la convivencia de paz la convivencia democrática en cada uno de los espacios comunales y en las comunidades de nuestro país en ese sentido compañeros presentamos a este parlamento una reforma muy puntual de un conjunto de artículos en total 17 artículos compañero vicepresidente de un total de 49 que van que han sido de manera detallada y trabajada de manera conjunta por el ejecutivo nacional por el TSJ a quien además aprovecho para enviarle desde acá un caluroso saludo y un abrazo a nuestros compañeros y compañeras del tribunal supremo de justicia por ser valientes por su valentía pero además de eso por estar plenamente comprometido con la transformación del sistema de justicia de este país y esa iniciativa parlamentaria que hoy además se constituye en un proyecto de reforma fue entre otras cosas orientada por el jefe de estado el presidente Nicolás Maduro quien el pasado 31 de enero de este mismo año en el marco del inicio del año judicial bueno exhortaba a todos los poderes del estado a profundizar esta ley y justamente orientaba que avanzásemos de manera decidida a la transformación del sistema de justicia por ello compañeros que trato de informarle al pueblo venezolano que estamos en este parlamento en medio de las condiciones que ya han sido muy bien mencionadas por los diputados que me han antecedido en esta jornada mientras que el imperialismo acecha en Venezuela estamos totalmente decididos a profundizar la democracia y generar los mecanismos para que la justicia sea más expedita estamos hablando en particular compañeros diputados que rompemos de esta manera con la lógica que ha imperado durante mucho tiempo en la justicia que es la visión que tiene precisamente la burguesía venezolana esa justicia que bueno ataca a quien no tiene es por ello que en particular esta ley compañeros diputados nos permitirá dirimir las problemáticas los conflictos que pueden muy bien ser atendidos de manera directa desde la comunidad sin ánimos con la intención precisamente de que esto puedan ser judicializados yo compañero vicepresidente querida compañera américa quiero presentar este proyecto de reforma para que sea aprobado en primera discusión y que podamos nosotros irnos a un debate abierto en las comunas en los consejos comunales y en todo el país para nutrir y llenar de contenido una ley que sin duda alguna va a ser una pieza fundamental de cara a la transformación de la democracia y para seguir abonando en el proceso de transformación de la justicia en este país por último compañero quiero señalar aquí está Hugo Chávez en esta ley está el comandante Hugo Chávez recogimos el constituyente del año 99 tuvo la capacidad de hacer valer entre otras cosas lo que fue o han sido experiencias ancestrales nuestra madre querida diputada Nodalí Pocaterra en reiteradas ocasiones nos ha hablado del palabrero que es una lógica o una práctica ancestral en nuestros pueblos originarios que permitió decía la compañera nuestra madre Nodalí hasta que no se resuelva el problema no nos paramos de aquí y es precisamente lo que hoy vale la pena emular en cada una de las comunidades repito en medio del acecho del fascismo de esta lógica que trata justamente de hacernos pelear entre hermanos y que busca entre otras cosas llenar de guerra llenar de violencia a nuestras comunidades yo le quiero solicitar a este a esta honorable asamblea nacional compañeros diputados y diputadas que votemos todos y todas por aprobar en primera discusión un proyecto tan importante para la paz y la democracia en nuestro país como lo es la ley para la jurisdicción de la justicia de paz comunal es todo querido compañero diputado Pedro gracias querido diputado muchas gracias querido diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos estimada presidenta colegas parlamentarios nosotros no vamos a votar el proyecto de acuerdo pues consideramos que el tema de la justicia es un tema reservado al poder público nacional de acuerdo a nuestra norma constitucional en virtud de lo cual consideramos y hacemos la advertencia de buena fe como siempre hemos venido haciendo oposición de buena fe desde esta tribuna parlamentaria que podemos estar poniendo en riesgo la paz desde la república entregando la justicia a niveles distintos al poder público nacional como lo establece la reserva legal nacional del desarrollo de la justicia en Venezuela en virtud de lo cual nosotros no vamos a votar en primera discusión este proyecto de ley es todo señora presidenta gracias diputado dejo en el derecho de palabra a la diputada Liliana González gracias presidente vicepresidente colegas diputados pido el derecho de palabra para decir que esto no es otra justicia es una jurisdicción especial de nuestro sistema de justicia por eso nosotros estamos diciendo que lo que estamos es acercando la justicia al pueblo vamos a poder elegir cuatro mil quinientos jueces de paz para que cada comunidad tenga un juez y poder resolver los conflictos y no judicializar todos es por eso que nosotros estamos hablando de un solo sistema de justicia por eso nosotros seguimos en este momento de guerra llamando a la paz y la paz la vamos a construir desde el territorio con nuestra gente y con las comunas y los consejos comunales eso es todo gracias querida diputada por la excelente aclaración se va a cerrar el debate se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada en consecuencia se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal y se remite a las comisiones permanentes de política interior y desarrollo de las comunas a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional de venezuela siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadana vicepresidenta agotada la materia se levanta la sesión extraordinaria y serán todos los diputados y diputadas convocados por secretaria para la próxima sesión un abrazo y feliz tarde para todos y para todas las comisiones las comisiones de la asamblea la asamblea a victoria Gracias. 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 Gracias.